¿Ya supiste, mana, que la UNAM resolvió que no copié mi tesis? No como otras. Pues no sé a quién te refieres, porque ni soy tu mana, y no sé si sabes, pero la UNAM ni siquiera tendría por qué investigarme a mí, porque soy de casa. Mejor que investiguen los contratos de otras. Ay, no, pues qué te digo. Yo como la UNAM, libre de chinches. Sí, y también ya dijeron que lo de las chinches es falso. No tan falso como citar textos y no poner las fuentes. Ay, no. Falso como algunas encuestas y procesos internos del partido. No tan falso como... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ya que están hablando de trapos sucios, ¿dónde puedo lavar el cochinero que tengo en la corte con una ministra? La ministra Esquive, que plagió licenciatura, maestría y doctrina. No la calumnié. Solamente plagió la licenciatura y el doctorado. Y la maestría. Ah, pues la maestría la tiene, pero en copiar.